Diputado Ferraro, en uso de la palabra. Diputado Ferraro, avance. Gracias, Presidente. Era para plantear una moción de orden, por supuesto compartiendo con el diputado Ritondo de que no tenemos protocolo, estamos en fecha primero de diciembre, la prórroga que se había dado por unanimidad y consenso en la Comisión de Labor Parlamentaria fijaba el 30 de noviembre. Y es por eso que en ese sentido esta moción de orden, Presidente, es que le voy a solicitar que se verifique el quórum con los diputados y diputadas presentes en el recinto de sesiones para ver si tenemos el quórum legal para continuar con la sesión convocada a tal efecto. Gracias, Diputado.